Saludos para todos. Seguimos estudiando un capítulo de la Biblia cada día. Para hoy, Cantares capítulo 4. Con seguridad, siempre Dios tiene un mensaje para ti. El capítulo 4 se divide en dos partes. La primera sección va del versículo 1 al 7, en donde el amado, el esposo, describe la belleza de su esposa. En la segunda parte del versículo 8 al 16, él se dedica a hablarnos de lo que siente, la sensación del disfrute con su pareja. Miremos entonces algunos puntos en este capítulo. Notamos la descripción que se hace en este capítulo de toda la parte física de su amada. El esposo alaba a la esposa de una manera muy poética en el contexto de aquella época. He aquí tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galá. Menciona aquí las guedejas, sus ojos entre el velo. Se refiere al velo que era usado para momentos especiales como la boda. Y ven ustedes que comienza desde la cabeza, el cabello, los ojos, luego describe su cuello. Más adelante, el versículo 2 describe sus dientes bien bonitos, bien blancos. Tus labios en el versículo 3, los labios como hilos de grana, es decir, rojitos. Y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. La cáscara de la granada es rosadita. Así eran sus mejillas, dice aquí el esposo. El versículo 4 es el que nos describe el cuello como torre de David, edificada para armería. Bien bonito, bien perfilado. El versículo 5 sigue bajando, el esposo sigue bajando ahora describiendo sus pechos como gemelos de gacela. La gacela es como un venado, pero mucho más estilizado, bien bonito. Y luego versículo 6 menciona que hasta que apunta el día ya y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Los comentarios dicen que aquí hace referencia ya más abajo, a las partes más íntimas de su esposa. Y el versículo 7 vuelve otra vez a alagarla. Tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Y los versículos que estamos leyendo hacen alusión a que es una pareja casada. Y esto por eso describe una relación muy permitida dentro del santo matrimonio. Versículo 9. Prendiste mi corazón, hermana esposa mía. Has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello. Cuán hermosos son tus amores, hermana esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que dan las especies aromáticas. Y describe ahora el versículo 11 como panal de miel destilan tus labios, su esposa. Miel y leche hay debajo de tu lengua. Ahora en esta sección, la segunda parte, como ya dije, describe la sensación, el placer, el disfrute ya del cuerpo de su esposa. Y sigue con las caricias, con los halagos, con las palabras bonitas. En ese momento que fue un momento de boda. Este es el momento de la luna de miel de esta pareja recién casada. Y ahora en el versículo 12 aparece la mención del jardín cerrado. Mire, huerto cerrado eres. En otra versión dice, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Es una declaración, una metáfora, que hace referencia a la virginidad de la esposa. A la virginidad de la amada. Y hay aquí algunos elementos útiles también en este capítulo que nos hablan de la vida sexual de la pareja. Elementos que pueden enriquecer la vida sexual de la pareja. La intimidad de la pareja. Vamos a mirar y a puntualizarlos. Número uno, se necesita un lugar apropiado. Privacidad. Eso notamos aquí en el cantar de los cantares, en la relación íntima de esta pareja. Hay un lugar privado, hay un lugar apropiado. Número dos, es un momento de mucha entrega. La pareja debe abandonarse el uno al otro para tener así el placer y el amor. Número tres, se toma su tiempo. Requiere tiempo la intimidad dentro del matrimonio. Número cuatro, es debe estar fundamentado en el amor. Si la intimidad no tiene su base en el amor, con el tiempo se perderá la intimidad. Y por último, queridos amigos y amigas, quiero decirles que no debemos avergonzarnos de hablar de lo que Dios no se ha avergonzado en crear. Eso es una declaración que leí en un comentario y me parece tan importante. No nos avergoncemos de hablar de algo que Dios no se avergonzó en crear. Muy bien, llegamos al final de estos consejos prácticos que en cantar de los cantares, por supuesto, están en el contexto del matrimonio, pero seguro también tenemos personas solteras que escuchan estos mensajes y que debemos leer este libro porque está en la Biblia, pero sirven al soltero como preparación. Vamos a orar. Recuerden enviar sus pedidos de oración, sus preocupaciones, y si hay alguna pregunta, también la pueden enviar. Recuerden compartir estos mensajes también. Muy bien, si no te has suscrito, suscríbete. Oremos ahora. Ora conmigo. Querido Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque de todos los temas, de todos los temas de la vida, vamos a encontrar mensajes en tu palabra. Señor, al terminar esta corta reflexión, quiero pedirte la bendición para aquellas personas que ven este video y que están pasando por dificultades, por enfermedad, por tribulación. Señor, pon tu mano sanadora en aquellas personas y pon tu bendición para que haya provisión aquel que necesita algo urgente y quizás hasta elementos básicos para subsistir. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que pasen un lindo día. Dios les bendiga.